hola hola amigos como están les saluda su amiga ángel de libón estoy muy contenta de estar con ustedes y poder a través de este medio agradecerles por cada like por cada mensaje porque hace poco les puse una imagen de hola para que me saludaran y más de 100 personas se unieron para saludarme les agradezco mucho que siempre estén ahí que estén al pendiente de mi mensajes que le den like a la página ángel de libón a la página de internacional tv me da mucho gusto contar con tantas amistades quiero mandarles saludos a todas mis amigas a todas mis bellas amigas que siempre están dando un ejemplo para todos los demás les mando abrazos y besos y también a todos esos amigos que siempre me dicen yo soy tu fan número uno muchos me lo han dicho y lo compruebo porque siempre están ahí al pendiente dándole like compartiendo y opinando los vídeos que hacemos desde la televisora quiero también decirles que estoy muy contenta de los seis años de este proyecto de internacional tv hace seis años que me dijeron trabaja trabaja con esta plataforma y en esos seis años hemos logrado que varios países nos vean que varios seguidores sigan fieles que compartan miles de veces las publicaciones quiero agradecerles de la manera en que puedo que es a través de este medio y hablando del agradecimiento estaba viendo lo que es un vídeo de cómo orar de greg braden que es hoy es uno de los personajes que yo sigo que habla sobre la oración y que no tengamos que pedirle a dios que llueva sino que nosotros haga acá llovió así es así es que ahora cuando hagamos las oraciones hay que agradecerle a dios por lo que nos da entonces está nosotros en agradecimiento y entonces así es como va a llegar esa bendición hacia nuestras vidas así como muchos lo trabajan como la ley de atracción otro lo trabajan como como la energía bueno lo importante es estar en la frecuencia de agradecimiento de aquello que tú quieres cierra tus ojos conéctate a tu yo soy al universo adiós a jehová a jesucristo como tú siempre lo haces pero en agradecimiento esa es una de mis recomendaciones estar en agradecimiento y aparte sentirlo porque dicen que lo importante es conectar el cerebro con el corazón que el corazón ya sabemos que también tiene neuronas y entonces que el corazón sienta cuando te sientes emocionado cuando tienes caridad cuando tienes amor por los demás piensa en eso que tú quieres en forma de agradecimiento y siéntelo siéntelo desde tu corazón y recuerda esa compasión ese amor es esa persona que tanto amas y únelo un esas esa situación de lo que estás afirmando y agradeciendo con emociones positivas y vas a empezar a ver a tu alrededor muchas cosas buenas así es vas a empezar a recibir las bendiciones que crees que no han llegado y que algunas no te llegan porque no todas son para nosotros es como si quisiéramos decir que yo quiero participar en nuestra belleza en méxico y no tengo la estatura esa bendición está ahorita en este momento no es para mí así es que me relajo por ese lado y hago lo que lo que tanto me gusta que es siempre compartir mensajes y temas que yo creo que pueden aportar a alguna persona que está ahí mando saludos a nuris que ya está mejor y que está contenta y que siempre está dando su mensaje a diana jiménez a mis hijos a trevinio pirucami y a ivón treviño que los amo que son mi luz y mi razón de ser y esto que yo les comparto se los he compartido a ellos por muchos años pero ahora me da dios la oportunidad de compartírselo a todos ustedes les mando abrazos y les mando besos gracias porque siguen buscando el libro en amazon y le le ponen ahí en el buscador amate para vibrar alto y les aparece el libro de su servidora y lo descargan por sólo un dólar y están leyendo no sólo mi historia sino mi historia de éxito para que a ustedes también les aporte algo de amor y de abundancia y de felicidad bueno me retiro por esta noche sólo quería agradecerles y decirles que siempre debemos de agradecer en el presente en el aquí y en el ahora el éxito que todos podemos llegar a ser a yo el valero te mando abrazos a los el vio un salto cuántico y ahora es un joven exitoso te mando muchas bendiciones este a no soy a por perú así que igual podemos hacer algún evento donde tú seas el conferencista como ya estás preparado todos lo sabemos les mando brazos y besos pronto les daré noticias del proyecto tan grande en que estoy trabajando de méxico para el mundo les los amo porque el amor es para todos mua 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 mua